Al salir de Puerto Rico Al salir de Puerto Rico Con rumbo hacia Nueva York Los agentes de la aduana Me quitaron lo mejor Al salir de Puerto Rico Con rumbo hacia Nueva York Los agentes de la aduana Me quitaron lo mejor Los pasteles de las clima Que tanto Rosa encargó Los agentes de la aduana Me quedaron con dos Al salir de Puerto Rico Con rumbo hacia Nueva York Los agentes de la aduana Me quitaron lo mejor Al salir de Puerto Rico Con rumbo hacia Nueva York Los agentes de la aduana Me quitaron lo mejor Con rumbo hacia Nueva York 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 Al salir de Puerto Rico por Rompas a Nueva York Los agentes de La Habana me quitaron lo mejor Al salir de Puerto Rico por Rompas a Nueva York Los agentes de La Habana me quitaron lo mejor Trepa que trepa en el palo pa' complacer amargo Toda la gente de La Habana se quedó con los mangos Al salir de Puerto Rico por Rompas a Nueva York Los agentes de La Habana me quitaron lo mejor Al salir de Puerto Rico por Rompas a Nueva York Los agentes de La Habana me quitaron lo mejor Trae aguayaba y limones y hojas de maragueta Pero la gente de La Habana se vació la maleta Al salir de Puerto Rico por Rompas a Nueva York Los agentes de La Habana me quitaron lo mejor Al salir de Puerto Rico por Rompas a Nueva York Los agentes de La Habana me quitaron lo mejor Al salir de Puerto Rico por Rompas a Nueva York Los agentes de La Habana me quitaron lo mejor